Estimados estudiantes vamos a revisar lo que se refiere a la descripción de datos cualitativos los datos cualitativos como expresa su nombre se refieren a una cualidad como podemos ver en las gráficas están identificado lo que es el género masculino y femenino lo que es el color de los ojos por ejemplo o asimismo el modelo de los automóviles esto se refiere a lo que son los datos cualitativos de lo que se refiere a la construcción de tablas de frecuencias de datos cualitativos tenemos que es una agrupación de clases mutuamente excluyentes que indica el número de observaciones en cada clase a que se refiere clases mutuamente excluyentes las clases mutuamente excluyentes son aquellas en las que sólo una persona puede pertenecer a una clase no puede haber un dato que sea en este caso en la tabla de ejemplo una persona que esté afiliada a lo que es un partido demócrata y a la misma vez a un partido conservador a eso se refiere lo que son clases mutuamente excluyentes en la tabla podemos presenciar lo que es una distribución una construcción de una tabla de frecuencias aquí tenemos que personas afiliadas al partido demócrata hay 50 al conservador 40 y el independiente 60 el número indica lo que es la frecuencia de clase mientras que las características son lo que es la clase para nosotros poder realizar lo que es la frecuencia relativa de clase tenemos que hacer la suma total del número de datos que tenemos en estudio y a éste le hacemos una relación entre el número de afiliados o frecuencias de clase y el número total en este caso tenemos que la frecuencia relativa va a ser 50 sobre 150 40 sobre 150 y 60 sobre 150 respectivamente éstas vienen a comprender lo que es la frecuencia relativa de clase y éstas deben darnos una suma total de 1 para nosotros poder corroborar que nuestras frecuencias relativas están calculadas de forma correcta tenemos lo que es la representación gráfica de los datos cualitativos esto se refiere a lo que son las tablas de frecuencia tenemos la gráfica de barras en la que se puede ver claramente que en la parte horizontal se presentan lo que son las clases y en la parte vertical se representa la frecuencia de clase tenemos que tomar en cuenta que para la gráfica de barras éstas tienen que estar separadas lo cual nos indica que son datos cualitativos también tenemos lo que se refiere a la gráfica de pastel ésta viene asociada a las frecuencias relativas de clase aquí podemos ver la tabla que anteriormente habíamos revisado en donde para poder representar nuestra gráfica de pastel la frecuencia relativa de clase la expresamos en porcentajes teniendo así que para el partido demócrata se tiene 33 por ciento de adeptos en el conservador se encuentran 27 y en el independiente 40% lo cual se lo representa en la tabla en la gráfica de pastel que se encuentra en la parte inferior de esto podemos concluir lo siguiente que las tablas de frecuencias hacen referencia a datos cualitativos la tabla de frecuencias relativa muestra la fracción del número de frecuencias de cada clase la gráfica de barras es una representación de la tabla de frecuencias mientras que la gráfica de pastel no se indica la parte que cada diferente clase representa del número total de frecuencias es lo que podemos revisar respecto a la representación de datos cualitativos de las las o no 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 Gracias por ver el video.